Diversos estudios afirman que la dinámica de los videojuegos y su interacción con los usuarios puede emplearse como estrategia que favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. La gamificación es una herramienta que ayuda a generar motivación, atraer la atención y estimular la sana competencia entre los alumnos, dando a la vez a los docentes más herramientas que le permiten hacer una evaluación de sus conocimientos y sobre todo generar una mecánica de recompensas que va de la mano con la evaluación continua y formativa. Bueno, estamos con Ricardo Cosío, él es el director de la carrera de Administración de Empresas aquí en la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, muchas gracias Chiara. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que la universidad está aplicando toda esta dinámica de los videojuegos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Los videojuegos se pueden aplicar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, tomando en cuenta la dinámica que estos promueven o desarrollan. Mediante un conjunto de retos, desafíos que son incentivados mediante un sistema de puntuaciones, insignias, medallas u otras recompensas, se puede incentivar en el estudiante su interés y su atención hacia una asignatura en específico. En este contexto surgen los denominados serious games o también llamados juegos formativos, lo cual no tienen como objetivo fundamental la de generar entretenimiento, sino más bien contribuir en el proceso formativo de los estudiantes. Y en sí el tema de la gamificación, por ejemplo, ¿cómo es que la universidad lo está haciendo? Bueno, la gamificación en la Universidad Autónoma del Perú lo aplicamos como una técnica de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos asignaturas como la de desarrollo personal, donde los estudiantes pueden seleccionar un avatar y realizar una serie de competencias, actividades, concursos, en los cuales no solo se divierten, sino también van adquiriendo aprendizaje, van adquiriendo competencias vinculadas a la asignatura en cuestión. El proceso de gamificación puede tener un mayor alcance cuando se hace uso de tecnología y de laboratorios que sean adecuados para poder potenciar el proceso de aprendizaje. Es por eso que la Universidad Autónoma ha invertido en laboratorios, en simuladores, en centros de innovación, en tecnología, en equipamiento, para crear estos lugares generadores de creatividad. Tengo entendido que hay laboratorios, hay simuladores, como me dices, impresoras 3D, escáner. ¿Cómo es que está todo eso distribuido? Correcto. Por ejemplo, tenemos una sala Netflix. En la sala Netflix, los estudiantes van a poder ver una serie de películas donde pueden contextualizar una serie de temas vinculadas a una asignatura. Un caso puntual, en una asignatura de negociaciones internacionales, los estudiantes, mediante la visualización de estas películas, pueden aprender a negociar y mediante un ejercicio gamificado pueden poner en práctica esas técnicas. También tenemos otros espacios, como por ejemplo, la sala de videojuegos, donde a nuestros estudiantes se les va asignando una serie de tareas, actividades y van desarrollando habilidades y competencias en específico. La idea es generar motivación y creatividad también en ellos. Por otro lado, tenemos salas simuladores de realidad virtual, realidad aumentada. Por ejemplo, tenemos equipamiento como Oculus Rift, donde los estudiantes pueden trabajar con gafas de realidad virtual y también podemos posicionar a un estudiante en un escenario totalmente diferente, por ejemplo, en un escenario de un videojuego, aplicando la realidad aumentada. También aplicamos lo que es los simuladores de negocios, donde mediante ejercicios gamificados el estudiante se va a poner en un escenario de gerente o gestor y va a tener que competir con sus demás compañeros. Finalmente, donde nos encontramos actualmente, que es nuestro centro de innovación. Contamos con impresoras 3D, escáner 3D, que permite que los estudiantes puedan desarrollar prototipos para luego testearlos. Y este ejercicio de generación de estos prototipos se genera mediante ejercicios gamificados o sesiones de clases gamificadas. Hemos visto como la Universidad Autónoma del Perú destaca por brindar una educación de calidad a sus estudiantes, por implementar tecnología e innovación en un moderno campus que además cuenta con la seguridad necesaria para el retorno a clases presenciales, demostrando su pasión por los futuros profesionales.